No, terrible Va Buen mapa, buen mapa Mucha TNT, ahí voy a reventar como Como Un globo, eh, pero Voy a estar escondido como una rata Como el penguin Me digo rata, yo también estoy Haciendo lo mismo, bueno, pero yo Yo con cobblestone, uy, rápido, esto es rápido Bloques Principalmente cobblestone Tuki, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No me tiren, no me tiren No sean perros, no me tiren No sean perros Pollito, un, dos, dos No me tires, 122 También, ¿no? Tendría más lógica, un 122 Por donde se entra Mírame si lo hago aquí Así, así, así Hay alguien No, 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 no Dame tiempo, dos segundos más Cochina vaya Es que, ya, ya aprendí Ya aprendí Ya aprendí Aparte que iba superlayable, man Debo llevar a H y pico Tal cual Ya, mimetizado Buen mapa H y pico Justo ahora no me dan Nada de eso Se acaba de caer a alguien Bien, bien Un speedrunner menos Nice ¿Dónde, dónde nos ponen? Aquí Así Así, 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 así Pum, pum, pum Pum, pum, pum Y así No, no, no No había visto No brinca No brinca No brinca Men, es bobo Es bobo No me miró No, no más porque se cayó Se cayó el bobo Se cayó el bobo Se cayó el bobo Donde yo estaba Men Por favor No No me puedes hacer eso ¿Cómo te vas a caer? Es que No Es mala suerte eso, eh Bloques, deme bloques Nice Con eso tengo Nice ¿Dónde nos plantamos? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí Así 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 Tuki 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 Uno aquí Uno aquí Uno aquí Y así Bueno, estaría bien Uno aquí así Yo no veo nada Yo no veo nada Veo cofres a mi derecha Veo a alguien atrás de mí Se llama León 97 Y viene por aquí No piques los bloques No piques los bloques Es lo único que te pido No piques los bloques ¿Quién ganó? Ganó León No, León Está abriendo un cofre Te muevas Te muevas León 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 León, haz caso Ay, León Te estoy avisando León Te estoy avisando Que te llega el Carlito No, ¿cómo se llama? Carlos Te estoy avisando Que te llega el Carlos Vaya pelea, ¿no? Todo el mundo Viva Todos aquí Hola Pasen Pasen Mente, esto no me he contado a todos Creo que uno me miró, ¿eh? El de la esquina negra Así que ese El Sebastián Creo que me miró Buen Bien No, tengo un bloque Soy pelotudo Creo que no se me mira el bloque Bien 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 Mira, viene alguien por atrás Se lo acaban de matar, creo Sí Está full diamante, ¿eh? Está full diamante Bien Todo lo que acaba de pasar aquí enfrente Bien ¿Y yo? Feliz El león sigue vivo Vamos, león Fuerza Al león El B-Sing Ese Según yo Va a perder ¿Qué? ¿Qué? Ah, pensé que me iba a meter Urbano o algo Dije ¿Cómo? ¿Cómo? Pipi Pupuche Pipi Pupuche Tiene que venir al centro, ¿no? ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo este? ¿Sus despapayas con el agua? Pipi Pupuche ¿Dónde? Atrás hay uno de mí Atrás de mí hay uno ¡Uy! Ay, ay, ay Adiós Tengo que detener al B-Sing ¿Eh? Tengo que detener al B-Sing Está matando a todos Yo tengo que ganar esta ¿Tengo forma de salir? No tengo forma de salir ¿Sale el escondite? ¿A equiparnos? Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Nice Rompimos Eh, ¿me faltan qué? ¿Botas? ¿Casco? Nice Estamos listos para matar, ¿eh? ¿Me faltan unas manzanitas? ¿Unas gaps? ¿Me sirve esto? ¿Cómo bajó ahí? ¿Se acaba de caer ese pelotudo? Oh, están haciendo cochinadas Bueno, también te digo que yo Muy legal No andaba, ¿eh? Le tengo que tapar ese agua A mí, de alguna forma ¿Por dónde bajó? Muy legal Es mi pregunta Eh No No sé qué es aquí Lo siento, bro Pero esta la ganó yo Dime que la ganó Y ganó ¿A no él? ¿Cuántos corazones? ¿Cuánto? ¿Cuánto se quedó? ¿Cuánto se quedó? No me la contes De una, ¿eh? De una De una De uña Uff Jacinto Va, 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 va Pero dale Mira Creo que de un salto llego tal cual Herramientas muy importante ¿Otro cofre? Nada No, de un salto no llego De un salto aquí, sí Vámonos Vámonos Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Sí Sí, sí Acúmate bien Acúmate bien ¡El león otra vez! ¡Vamos, león! Como termine matando al león Me río, ¿eh? El león empezó todo Y el león va a terminar todo ¿O? ¿Así? ¿O así? Creo que sí Otra vez al lado del león Mira, es que hasta lo escucho respirar, ¿eh? Ahí soy yo Gracias León Pipe Pupu ¿Otra vez? ¿Los mismos? ¿Se está repitiendo todo el mundo? Hola, león Adiós, león Ay, león Ah, ahí ande la tranqui Tranqui el pan Agarrando sus cositas ¿Viene otro? Carlos ¿Otra vez, Carlos? Carlos Deep 19 ¿No me dirás que mataron al león? No Todo bien Mientras león sigo vivo Todo está bien ¿Quién murió? Bien Bien Bien, león Bien ¿Dónde estás? León, pero métete en mi radar, león En mi ángulo Donde yo pueda ver Ahí Bien Bien Ahí te puedo estar checando, león Bien Bien Encántate, león 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 eres grande León León Eres muy grande León Venga alguien más al centro Me gusta como se quedan viendo así directo Y digo Y ya 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 cae Y se van como si nada Por ejemplo Yo aquí sí me noto mucho Míralo Muy feliz Ay, león Ahí viene, viene Viene andos en saltitos por todo el mapa Uy Uy Danger No piques estos bloques Nomás te los pido Que no piques estos bloques Yo sé que traes tu pico Que es un pico Mucha tentación por picar estos bloques Pero no lo hagas Mira Se cayó O lo mató al león Creo que se cayó No, mejor pico hacia abajo Tenía mucha tentación Lula 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 No El león anda con todo, eh El león Cuidado Corre lula Corre lula El león Con el león, eh Quiero que me descubra Quiero que sepa que aquí estuve todo el rato que él estuvo viéndolo Que he visto todos sus asesinatos Quiero que mire eso León León León, aquí estoy Aquí estoy ¿Dónde está? No quiero ni voltear No quiero ni voltear León Quiero que me encuentre, men Es que no quiero dejar de hacer shift Porque va a ver mi nombre Ese es el problema León Alguien más Bueno, puedo ver quién está expecteando la partida Este server no Estaría bien que lo metieran Ahí está Arriba Me va a buscar por todos los alrededores Y yo siempre estuve aquí Aquí león Siempre Viéndote Ay, león Venga Vean de pre-reacción, ¿ah? Se dejó venir como perro Está bien que querías la win Bien, león Te la merecías, león Sinceramente Bien Bien